En esta temporada 2 de los Juegos del Cumplimiento, te platicaré en 14 episodios los 14 pasos para implementar un programa de cumplimiento en tu empresa. Síguenos, suscríbete a este canal. En esta temporada 2 de la serie del cumplimiento, el episodio 13, ahora vamos a hablar de los objetivos de las normas ISO como un doceavo paso. Las normas ISO son un conjunto de estándares con reconocimiento internacional que fueron creados con el objetivo de ayudar a la empresa a establecer parámetros unificados en relación a la gestión, prestación de servicios y desarrollos de producto en la industria. ISO es el acrónimo en inglés de la Organización Internacional de Normalización, asociación que surge en 1946 cuando se unen los organismos globales que existían que regulaban y establecían estándares para la fabricación. A la reunión inicial asistieron 64 delegados en representación de 25 países y a la fecha se han creado 24,297 estándares que cubren casi la totalidad de los aspectos tecnológicos y de producción. En este organismo, que es no gubernamental, se encuentran representados, escuche bien, 167 países. Cuenta con 804 comités y subcomités técnicos implicados en el desarrollo de estándares. En la actualidad existen normas de gestión de calidad, de medio ambiente, de seguridad de la información, de gestión del riesgo, entre muchas otras, que permiten a las organizaciones certificarse en diferentes áreas de cumplimiento en función de las actividades y negocios que desarrollen. Una de las ventajas importantes que logran las organizaciones con la adopción de las normas ISO es tener un valor diferencial frente a la competencia, al tratarse de estándares certificados y reconocidos a nivel internacional, que son revisados y auditados de forma periódica para garantizar su cumplimiento, mejorando su reputación, confianza y sobre todo competitividad ante clientes, accionistas, inversores o socios comerciales. Otra mejora es la optimización de procesos, facilitando la toma de decisiones por parte de la dirección al contar con información más concreta y verificable en todo momento. Se mantienen mayores niveles de calidad en el producto y en el servicio. Como hemos comentado, existen muchas ISO que de forma periódica se están actualizando. Para una mayor clasificación e identificación, las están agrupando por familias o series, cada una de ellas con una nomenclatura específica. Las categorías fundamentales son la 1. Gestión de calidad, que son normas enfocadas a homogenizar los estándares de calidad de los productos o servicios de las organizaciones. El 2. Gestión del medio ambiente. Estas buscan que las actividades se den con respeto al entorno, cumpliendo con la legislación vigente y dando respuesta a una mayor concientización y exigencia de nuestra sociedad. El 3. Gestión de riesgos y seguridad. Estas están desarrolladas con la finalidad de evitar o minimizar los distintos riesgos relativos a las diferentes amenazas originadas por la actividad empresarial. El 4. Gestión de responsabilidad social. Su objetivo es ayudar a la empresa a tener en todo momento un comportamiento transparente y ético que forme parte de su modelo general de gestión. Estas certificaciones están creadas para implantarse en empresas de cualquier tamaño y de cualquier ámbito. Aquí, un dato que me parece muy relevante en esta serie del cumplimiento. Te invito a que te sigas documentando en los sistemas de gestión de cumplimiento, los sistemas de gestión de riesgo y que sigas escuchando la serie de cumplimiento en esta temporada 2.